Los ídolos para mí son los jugadores que me gustan a mí. Bueno, pará, pero ahí... Si fuera de Boca, Riquelme seguro. Ahí en algo coincido con Eric, el ídolo en realidad lo elige la persona de ese club. Después vos podés elegir un top 3D para los que vos fueron referentes de un club que no es el tuyo. Pero el ídolo, y ahí coincido, no solo tiene que ver con los títulos o lo que representa desde ese lugar. Para mí, ídolo es Torrico y no solo tiene que ver, en San Lorenzo hablo, no solo tiene que ver por los títulos y demás, tiene que ver también con una cuestión... ¿Cómo estás con él si yo no estoy con los títulos? ¿Tienes que estar conmigo? No, no, no. Estamos todos locos acá. Él quiere títulos, yo no. Pero él habló también desde su perspectiva de lo emocional y lo que para él representó, no solo de los títulos, por eso los toma como ídolos. Pero capaz que lo... Pero yo le pregunté. Si me pregunto, él me preguntó a mí. Bufarini, fue ese ídolo en San Lorenzo porque... Pero capaz que para vos es Bufarini, no lo veo mal. A mí capaz que me da risa porque me dio risa nada más, porque sabía que me iban a mirar todos. Te explico, porque viste cuando dijo Palermo, me miraba antes. Yo no creo... Hay mucha gente que ha sido lo Palermo. Palermo es un ídolo de Boca. Para mí no. La pregunta fue a mí. Pero para vos no está ni siquiera en el top 10, pero vos no tenés ningún ídolo. En el top 10 no está. Te nombré cuatro, si me salieron de memoria, que fueron más que Palermo. Si yo fuera de Boca, ya te nombré. Marzico, Potente, Troviani, Marzolini. Pero el máximo goleador de victoria de Boca es una falta de respeto. Es una falta de respeto. A Palermo fue el único jugador de victoria del fútbol que le regalaron un arco. No es que empezó. Está bien, sí. No quiero hacer un chiste. Capaz que para que siga aprendiendo a jugar. ¡No! No, estamos hablando. ¿Sabes qué estamos? No, no hagas. Si estamos hablando de broma. Me critican a mí, yo no puedo criticar. No es el fútbol que me gusta a mí. Pero es por eso que uno puede centrar en Boca. Eso opiné. Eso opiné. No, no. No, no. Batistuta. Tenés la entrada prohibida. Andá a preguntarle a la gente. ¿Qué es la novedad en Boca? ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, no sé. Ovaldo, ¿qué es lo que dice? Le hizo dos goles al Real Madrid. ¿Eso no cuenta? ¿Sabés por qué no te gusta? Sí. Porque te va a perder, viejo choto. ¿Cuántos goles hizo Riquelme al Real Madrid? ¿Cuántos goles? Es mejor Palermo porque le hizo dos. Palermo mejor que Riquelme. No, no. Respondo la pregunta. Y le hizo un montón de goles al River, dice. Le hizo un montón de goles al River. ¿No cuentan eso tampoco? Sí, sí. Todo el lado. Sí, está bien. Crespo también se lo hizo a Boca. A mí Crespo no me gustaba mucho. ¿Qué tiene que ver? No me gusta ese fútbol. Bueno, pero el exacto mérito, mañana hay que nombrarme goleadores, Palermo para sacarte el sombrero. Es goleador. Me hablás como jugador, a mí no me gustaba. No estoy faltando. Bueno, pero vos, ¿entendés que se discute encima en Boca y fuera? Esto es un debate. Si Palermo más que Riquelme como ídolo. Sí. ¿Y qué te dije? Yo rato. No como jugador. Uno obviamente le ha tratado de una manera la pelota. No, no, pero yo lo comparto con mucha gente. Para mí ídolo es la persona que me identifica. Porque uno sabe nada de fútbol. Muy bien. La gente sabrá. Está perfecto eso. Yo me considero que sé. Yo me considero. Pero es que nunca se puede identificar un jugador de Boca vos siendo de River. ¿Estás equivocada? Yo pregunto. Por eso quizás es como un referente. Entonces vos no podés decir que Messi es tu ídolo. Sí, Messi es tu ídolo. Ah, vos podés porque no es tu club. Y yo no puedo decir que otro... Pero es diferente, claro. Acá estamos hablando puntualmente de Boca, ídolos de Boca. Bueno, Bochini, Bochini. ¿No podés decir que Bochini fue un ídolo y yo soy de River? Sí, obvio. Sí. No, no. El libro no pasa por ahí, Meli. Yo digo Pelé, lo mismo que tiene que... No, Pelé no pasa. No, que yo identifico, Melina, para que se entienda. Identifico mi ídolo con los jugadores que me gustan cómo juegan. Claro. Yo soy fanático de Corosito. Si fuera San Lorenzo capaz que te digo Corosito, Silas, no sé. Esos jugadores, Bambino Baira.